Si quieres aprender a cómo usar StreamYard, queda apta a ver este video. Hola a todos, bienvenidos a mi canal y voy a enseñar cómo usar StreamYard. Paso 1. Crea la cuenta. Paso 2. Escribe el correo electrónico correctamente y obtén el código de inicio de sesión. Y el código 6 dígitos. Ahora vamos al inicio. Vamos al Gmail. Si no está, parece que es raro. Y ahí nos aparece que el código de que está... Además, lo voy a censurar, pero o sea, lo que vamos a hacer, el código electrónico enviado. Crea esto. Y lo inicia sesión. Y ahí está. Otro, pero... Joutubers. Listo. Adelante. Listo. Ahora podrás agregar el destino que podrá ser canal de YouTube. Por ejemplo, si la transmites... Anteriores, ninguno. Porque está por hecho. Y el video, no. Podrás agregar... No ves tu... Elige un canal de YouTube que sea. Y... Chao.